Hola, bienvenidos a mi canal, denle like, suscríbete y aprieta la campanita para más contenido. Hoy el saludo es para Andrés Pérez, Alucho y Al Viajero. Si quiere que lo salude, me deja un comentario y yo con mucho gusto lo saludo. Les voy a enseñar diferentes formas para alimentarse. La primera es cazando, un pajarito, un pato o como los quieran llamar. Yo usé un arco, pero también podemos usar una lanza. Dependiendo la distancia, solamente hay que levantar un poquitico la mira. Ya con esta recogemos carne y pluma. Lo que es la carne y el huevo no se pueden comer crudos, hay que cocinarlos. Esto es lo más difícil, pero vamos a aprovechar que el animal es así. Casi nos mata, pero hay que revisar la línea de corazones. Que no esté muy baja. Y si está muy baja, entonces es mejor dejarlo que se vaya. Sí, así se hace. Ahora sí, vamos por unos erizos de mar. Ahora veo una jirafa y vamos a ver si la cazamos. Pero tenemos muy poquitos corazones y es muy probable que los mate la jirafa. Ahora sí, vamos a ir por este pato. Pero no estaba donde yo pensé que estaba. Los erizos no llenan. Lo que hacen es que a veces se enferman. En ocasiones ellos se enferman, pero no todo el tiempo. Ahora sí, vamos a ir a cocinar la carne, pero como veo hay un lobo. Y donde hay lobos, hay mucho más lobos. Y nos pueden matar. Para cocinar los huevos ocupamos agua, porque si no, no sirve. Y yo aprovecho que ya había traído agua anteriormente. En otros videos, pues para sembrar. Aquí les voy a dejar un dato. Que les va a ayudar mucho. Cuando después de uno cocina la carne, es mejor guardarla en el horno. Porque si no, se nos jode y ya no nos sirve para comerla. Y lo que es el erizo, no hay que cocinarlo y no se nos jode tanto. Ahora sí, vamos a dormir hasta el otro día. Aquí les voy a enseñar cómo hacer pan. Primero hay que hacer harina. Y hay que conseguir nueve de trigo. Además hay que conseguir agua. Y hacer una mezcla entre los dos. Y aquí los vamos a la cocina para poder cocinar nuestro pancito. Ahora sí, les voy a enseñar cómo trabajar la huerta para poder conseguir el trigo. Hay que llevarnos un rastrillo y la sal. Primero hay que trabajar la tierra y después he hecho la sal. Esta sal se consigue en la parte profunda donde hay la arena. El trigo se cosecha cuando ya está amarillo y el algodón se cosecha cuando ya está blanco. Pero recuerden que el trigo tiene que estar bien amarillo porque si no, no nos sirve. El más fácil es el ayote, pero cuesta mucho encontrarlos. Yo hice una búsqueda bastante grande para no hacer muy largo el video y que ustedes no se cansen. Entonces ya les demostré dónde están, dónde yo me los encontré. Este es el recorrido en línea directa. Hacia la casa. Y es bastante largo. Lo primero que voy a hacer es sembrar semilla de calabaza en nuestra huerta. Y la calabaza es buena porque se puede comer así cruda o cocinada. Pero ya la que está verde y mala ya no se puede porque si no, nos enfermamos. Y la calabaza, igual que el huevo, se cocina con agua. En este orden, agua y calabaza. Igual con el huevo, agua y huevo. Porque al contrario no nos sirve. Y se nos hace una sopa de calabaza. Si les gustó el video, comenta. Y si no les gustó, entonces también comenta. Y eso es todo el video. Muchas gracias.